Ah, pues le va a dar al bongie. ¡Noooo! Le va a dar al bongie. Bueno, señores y señores, aquí estamos, eh. Que me quiero mucho. Estamos ahí borrando de abajo. Con el montón de fichis comiéndonos nuestros fichis. Es que creo en la gana, eh. Muy arriba. Es que... malo. Te necesito malo. Allá, a ver. Mira, ese es gigante. No, no, no. Ese ni... Ese te come el dedo de una mordida. No, 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 no. Hay un montón. Te están haciendo malicio. Mira, y traíste, ah. Y traíste las uñas largas. Para que te vas a currar. Te están mordiendo la mano. ¡Ay! Pero me están mordiendo. ¡Ay! La pierna. Uy, no. La pierna no es solo mis pesitos. Aquí estamos. Estamos a cinco. Con el montón de paquete. Yo tengo un montón. Un montón. Yo tengo uno. Un montón de piernas. Meté la mano mala. Meté la mano mala. Y todos se van a ir ahí. Meté... No, la pierna no, la pierna no. Coman. Me recoman la parte de arriba. No se miren. Ay, mira. Me están haciendo otra mano. Me están haciendo como así. Ya que metí la manticulita. Es que así las... Ajá, las incis. Ay, ay, ay. Amor, cómeme. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. De los nervios se me va a salir el waffle usted. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La coquilla me da. Se estoy grabando. Sí, claro, que se estoy grabando. Ay, es así. Esto es toda una experiencia. Ay, 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 ay. Y no querían ver. Ay, yo sí quería venir. Yo sí quería venir. Sí, sí. Ay, yo. Es que me siento toda la linceza y el mérito. Ay, yo siento cosas en todas mis piernas y las manos. No entiendo. Ellos han de disfrutar a la gente y sufre. Son pescados adictos. 5, 18. 5, 18. No, bueno, no sacar los pies en estos 5, 6. Por dios, yo tengo como un montón por todos lados y me están haciendo muchas cosquillas. No te muevas. Uy, ya tengo un montón. Tengo uno que me está haciendo así. Abajo. Ay, es que abajo. Mira cuánto tengo en la mano. Por dios, vos que si venís bien contaminado, ¿no? Pedro. Pero es que no se mueva. No, no, Pedro, Pedro. No, cómelo, cómelo. Ay, Pedro, meterme. A ver, la cara. Ya. Ya me acostumbré. Ya te acostumbraste. Yo no me acostumbro. Es que no me acostumbré. Es que no me acostumbré. Sí. Sí. Ese es uno que me está comiendo la chimpinilla, que eso sí me molesta. ¿Qué habla de la chimpinilla? ¿Qué es eso? Por favor, le déjame. El huevo. ¿El huevo? Así se llama la chimpinilla. A ver, le déjame un asunto. Ay, ese gigante me está comiendo. Uy, te está comiendo. ¿Qué tipo de pececitos son estos? Chimbolos. Ahí dice, ahí dice. Chimbolos. No sé qué dice. No, no, no. Si no comen en manos, ¿qué comemos? Sí, es cierto. Yo creo que tenían una semana y no comen. Sí, tienen hambre. Sí. Yo creo que es sus anjos, Sal y creo que son gourmet porque comían... ¡Internacional! no, 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 no... ¡Yo quiero! ¡Ay! ¡Es que se vienen un montón para acá! ¡Ay, yo quiero! ¡Es que la veces como que se me tira los agujos! ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos? Bien, ahora de ahora nadie saca los pies. Por supuesto. No te muevas. Eso es difícil para mí. Y aquellos holgazanes no trabajan. Vengan, cómanos. Malalo, ya están llenos. Pero yo tengo más en un pie que en otro. Tienes un pie más, usted que no. Tienes un pie medio muerto. Gracias, gracias. ¿Pero quién fue el que los contaminó a todos cuando entramos? Ay, qué rico. Quizá que tiene cangrena, cree que le comen toda la pierna. No se permiten poner. Sí, definitivamente. Imagínate. Ay, yo no le hice chiquito aquí. Ay, qué feo. No, yo no tengo todo en mis traceres. En todo en mis traceres. Me están agarrando mis manos. A mí no me comen la mano. Ay, 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 muchachos. A mí no comen más un toque. A mí no me comen. No se comían, ¿no? Ay, no lo quiero ver. No lo quiero ver. Qué buenísimo está esto. ¿Llamos de nuevo? Sí, está bueno. Ay, mañana. Ay. Venimos muy lleno. Después, después de Ima. Sí, es que sí. Pero vamos al otro. ¿Cuál otro? ¿A dónde queda el otro? Ay, pero el otro, yo no podría comer así. En serio, yo no podría comer así con un motorista. Porque tengo un motorista. Gracias.